Acelera Torre, levanta la cabeza Torre, lo buscó el Mago, solo está Villanueva, solo Villanueva para el empate, lo tiene Villanueva! Gol! Gol de Racing! Apareció el chileno, que en pelota le puso el Magro, si fallabas en este chileno, que tenía que ir de rodillas a Santiago. Están 1 a 1, Rossini Riven ahora, el chileno, si el chileno Villanueva!